Hola, sean bienvenidos a Isla de la Música de la Resistencia, este es un canal que surge para dar a conocer un documental de igual nombre que se está grabando ahora mismo. Yo soy Yilena, la Community Manager del proyecto y les voy a contar un poquito de qué va esto. El documental está dirigido por Pau Fraga, un joven realizador que empieza a cosechar éxitos en el mundo del videoclip y del documental y está esbozado en capítulos que coinciden con las etapas productivas de la industria musical, creación, producción, distribución y consumo. Isla de la Música de la Resistencia reflexiona sobre la búsqueda de la felicidad desde un lugar tan oportuno como una isla, que puede ser a la vez paraíso y prisión. Para ello, cuenta con el criterio de expertos y sobre todo de nuestros protagonistas, Pablo Menéndez, esa leyenda de la música cubana que es estadounidense pero ya es cubano de corazón y es el director de la agrupación Mezcla. También tendremos como invitado a Tony Ávila, ese trovador matancero que se niega a salir de su ciudad, de la ciudad que lo vio crecer y tiene temas tan icónicos como mi casa.cu que nos ha puesto a pensar a todos los cubanos. Toques de Río llevarán a documentar todas las peripecias que han pasado en su trayectoria musical desde Pinar de Río hasta aquí hasta La Habana y en esa mezcla que buscan de géneros como el mambo, el chachachá, el danzón, entre otros. Las muchachas de Son Galvez son dos hermanas, Wendy y Alba, que se dedican a tocar en conjunto pero también en otras agrupaciones y a defender el papel de la mujer en la música cubana. Y también tendremos como protagonista a Lele Cabezas, un muchacho que es la prueba viviente de que Cuba es la isla de la música. Cómo crean sus obras estos artistas, qué complejidades atraviesan en ese proceso. De todo eso estaremos hablando en el documental, además de cómo el mercado determina cuáles son los gustos de cada audiencia. En este canal tendremos entrevistas con esos protagonistas, tendremos crónicas, tendremos reportajes y hablaremos de resistencia cultural y por supuesto de las complejidades de la industria musical cubana y de sus peculiaridades. Así que ya saben, si les gusta la música cubana y les interesa el tema de la industria musical acaban de encontrar su espacio. Nos vemos en el próximo video. Chao.